¿Estás bien? Bien es poco, porque ahora lo que vamos a ver es moda. Lo bueno para esas parejas que se equivocan siempre es que ellas deberían... Ahora ven, vamos a ver, que bueno que estamos grabando y que podemos editar. Fabián, por favor. La oportunidad que tienen esas parejas que acabamos de ver que se caracteriza por lo mal vestidas es que ahora llegó la Acción Núcleo. Cuando las chicas van a la Acción Núcleo, saben que ponen en una tienda de núcleos que son unas chicas que son un amor y que las pueden ayudar en lo nuevo. Como en el caso de Delfina, por favor, bienvenida a la pasarela. Acá está uno de los pantalones que ella sí, o sí, o sí, o sí, o sí, la mujer de Maximiliano Guerra puede tener solo nada más para estar muy cancherita y para estar de día fotorrobada en Palermo así espléndida. Fotorrobada en Palermo, sí, obvio. Un pantalón bien canchero. Y ya está. Estos son algunos de los equipos básicos. Es el famoso jogging elegante. Hay que tenerlo. Elegant jogging. Pero este es el que hay que tenerlo. Pertenece a la nueva colección. Qué lindo eso. Y Eugenia nos va a mostrar de qué se trata. Esta falda me encanta. Mira esta falda. Esta falda me encanta también para... Esa falda para el sitio. Me gusta esta falda. Esta es muy amiga caro, papita. Esta es muy de la falda lápiz. Muy lápiz. Adelante, por favor. Ligeramente plisada, con algo de brillo. Y te hace caminar sexy esa falda, ¿viste? Sí. Te hace caminar con ese aire de no sé qué. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen cadera? Con ese tipo de falda. Justo esta falda. Esta falda. No es para la chica. Y no. Igual no depende tanto de la cadera, sino que depende más del largo de la pierna. Bien. Ok. Porque eso es lo que hay que nivelar. Justina, estás ahí porque tal vez siempre a nivel. Esta es la blusa, ese crop top. ¿Te acordás que dijimos? Vienen las camisas celestes. Las camisas celestes y los volados. Los volados y los crop top. Bueno, acá está la unión de eso. Y esta es una muy buena opción. Y combinado de esta manera queda muy canchero. Lo puedes llevar con unos super tacos acá, como lo armamos en las chicas, para la pasarela. Pero también con las zapas, con las balerinas, con las zapatillas bien bajas, también queda muy canchero. Pero así, para ir a tomar unos tragos, estás más que correcta. Tranquila. Bien. Está Carla lista, la podemos ver. Muy bien. Carla, bienvenida. Pero qué frescura. A mí me gusta esto porque ya está verano. Y después van a descubrir el escote lateral, que me parece que es el secreto para perturbar a los amigos de tu ex. Todavía no a tu ex, sino a los amigos de tu ex. Esto te da verano, te da ligereza. Estoy fresca, estoy accesible, pero no soy para vos. La prohibida. Y esta es una muy buena opción. Fresca y accesible. Fresca, accesible, pero no soy para vos. Me parece un equipo muy cancherito. Este me gusta porque es de cuñada contra cuñada. O sea, estoy mucho más linda que vos. Soy más linda, más femenina, estoy más fuerte. Y tengo una relación saludable. No importa con quién. Y me visto mejor que vos. Con tu hermano o con un amigo de tu hermano. Y compro mejor que vos. Muy bien. Masco, por favor. Esta opción me gusta para el finde. Esta pequeña tendencia y detalle que vimos. Donde todos los escotes eran cruzados. Están en corpiños, están en traje de baño. Están en bodys. Bueno, también en lo que se asoma abajo. Y me parece que es la camisa XL ideal. Porque te resuelve ir a retirar a los chicos del colegio. Ir a comer con la suegra. A bancarte a tu cuñada. Que te va a contar un problema que no te importa nada. Porque vos sos amiga. ¿Qué tema recurrente vos y la cuñada? ¿Cómo te puede? Porque debes ser un ser indeseable. No me parece que sea alguien que uno pueda confiar. ¿Cómo te vas a meter con la cuñada? Yo me meto porque es una cuñada maravillosa. Es mi fuerte. Porque no hay una cuñada así como Silvana. ¿Entendés? Porque cuando tenés una cuñada así, sabes que te arruinará un finde. Esto me gusta. Es una linda musculosa básica que la podés combinar con lo que quieras. Con un jean básico. Con lo roto. Roto como Benito. El jean. También uno blanco. Y los básicos de este verano. Porque si no tenés un pantalón estampado. Con una camisa estampada. Y si lo querés hacer total look. Este look que lleva. Muy lindo. Todas estas opciones. Y la espalda es súper linda. De esta hora lo van a descubrir. Van a Facebook. A Arroba Moda Núcleo. En Twitter, Núcleo Moda. En Instagram, dos opciones. Núcleo Punto Oficial y Núcleo Love. Saben que son algunas. Y estas son las pequeñas muestras del verano. Y de las muy buenas opciones que hay. Muy bien. De esta manera. Un pantalón de jogging. La espalda de lápiz. El pantalón de raya. Una musculosa estampada. Una camisa de Kitele. Y el pantalón estampado. Te lo dije. Y eso que me olvide de Rita. Sí, sos una cosa de vaca. Prestate atención enamoradita. Bueno, si estás viendo la jaula, poné hashtag viendo la jaula entre todo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!